Muy buenas tardes tengan todos los que escuchan el programa Interacción Deportiva Aquí en tu emisora Urbe 96.3 Una calurosa tarde llena de optimismo y fe en que las cosas saldrán bien Y cuando son exactamente las 2 de la tarde es tiempo de hablar de publicidad Y que mejor manera de comenzar la tarde dirigiéndote a Susy Cookie La tienda de galletas que te ofrece variedades en sabores y productos Como brownie, galletas de chocolate, lluvia de sabores, chispita de chocolate, avena y guayaba Ubícanos en los establecimientos comerciales cercanos a tu hogar No esperes más, ve a Susy Cookie donde su sabor es simplemente irresistible Y este mes de agosto nos estará visitando un gran músico que dice adiós a los escenarios Hablo de Rubén Blades que este 15 de agosto en la Plaza de Toros de Maracaibo Continuará la gira de despedida Caminando a Dios y Gracia Donde compartirá toda su trayectoria musical en un solo concierto Asegura tus entradas en el Hotel Benetour de Maracaibo TuTicket.com Patrocinan Urbe 96.3 De Cándido Panorama Empresas Polar Zambil Diario La Verdad Y el Hotel Maruma Un evento musical auspiciado por Event Pro Y para despedirnos Lo dejamos con este reconocido cantante panameño Y su tema musical Amor y Control Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Vi pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos Se entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Continuando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Tiene que haber en una casa Tiene que haber en una casa Tiene que haber en una casa Segundamente In spurặngan нужно Amor y Amor